Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. Amén. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo. Confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por Tu preciosa sangre, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. En el mundo hay muchas personas que por respeto humano no son buenas, para que no las tengan como fanáticas. Procura que no seas Tú de esas, sino que a imitación de San Pancracio siempre defiendas la verdad y las cosas buenas. De esta manera lograrás todo lo que necesites por intercesión de San Pancracio, que atenderás siempre a Tus ruegos. Amén. Oraciones a la Santísima Trinidad Oración al Padre Eterno Creo, Padre Celestial, todo lo que es de fe, y con ella quiero vivir y morir. Por intercesión de San Pancracio, concédeme a mí y a mi familia buena salud para cumplir mis obligaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Hijo de Dios, oh, en Jesús, concédeme la virtud de la esperanza en tus promesas, como lo hizo San Pancracio, que siempre confió en tu providencia, y así puedo obtener por su intercesión, trabajo y donde acierto, en las cosas que haya que emprender para atender mis necesidades y las de mi familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo Concedeme la virtud de la caridad, para amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo por amor a Dios, como lo hacía el glorioso San Pancrasio. Por su intercesión, confío alcanzar esta gracia, y la de verme libre de desgracias y personas malintencionadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oh glorioso San Pancrasio, te pido, me alcances las gracias que necesito, y especialmente salud y trabajo, a fin de que pueda presentarme ante vuestra imagen, para darte gracias por los favores recibidos. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.